¡Sale! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy! ¡E3, 3, 1! Guacho, rapeo por mi no miento La temática familia Tengo conocimiento Tengo la desidia y el cuerpo ¿Pero qué pasa cuando hay una orden de alejamiento? Hijo de puta, son excrementos Estoy al 100% Vuelvo en un Volvo Filmo con Valve, estamos re pimpis Hijo de puta, salgo así Que por mi psiquis, lo que quiero y lo que veo El arco iris Baja, sube, vuelve, el mambo se eleva Nadie me lo para Hijo de puta, hablan mucho No sueltan nada, yo vuelve de cañada Rimas que están ensañadas Son texta no enseñadas Queda la última De tus primas putitas Hijo de puta, tanto que no rapeaste única Cambio, cambio Sal Se lo damos en 3 2 1 Explicalo Te rapeo bruto Te juro que te asusto Te rapeo en serio Puto, lo escupo Familia del Juan Haciendo criminología por fambre justo Querían ganar y bardearon Llegó el Juan Justo, mala es Rapeo en serio Lo hago puto A verdad, te lo escupo Con el nombre Lo hago por esto Es un momento Eterno Lo escupo con el talento Lo sé la cabeza de la familia Soy el alma y cuerpo Lo escupo en serio Con la náutica O con la Reebok Te rapeo amigo Vos que querés alejate de mi No Te escupo en serio You know Tú lo sabes Y si no lo sabes Acércate y averigualo Estoy por ahí Vos No entendés ni un poco de esto Te pego con un palo Te rapeo en serio Por lo que lo escupo en verdadero Desde acá hasta allá Hasta San Nicolás La familia salvática lo entiende Ellos si saben de rap Cambio Ye 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 Vino RB Woo 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 Rb en 3 2 1 Che 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 Ya no se pueden escapar Es ida y vuelta en un espiral Me toca contra nosotros Quemar flag Los pibes son de la ciudad Ey hermano esto no es familia Esto es un clan Los yati y royati como los lowlife Lo saco a la mierda Estoy puliendo la joya Este es el sentimiento Y esa es mi impronta Ah Estamos afuera como estamos adentro Con el comparto mucho aunque no tengamos el mismo cuerpo Yo salgo de la carne de hueso Soy la fragmentación del universo Te vuelo los sesos Los pibes escuchan Los pibes están nefes y la mierda crece Lo suyo, lo suyo no se lo merece Empiezan a mirarnos las caras y ya saben que pasa Los pibes pasan Porque tienen la esencia de la plaza Te traen la plaza, te escucho escenario Y esta mierda que es un show Yo te rapeo lo que quiero porque yo soy mi Dios Pero yo cambio de aspecto Voy a demostrar tu pibes como yo lo desfenestro Voy a decir que esto es el arma y cuerpo Yo así me fragmento y me convierto en el último suspiro de mis ancestros Voy a demostrar como lo rompí Piensan que pueden sacarme y me convierto en MVP Mi árbol lo busca como Neil Pero después de esto jugamos pura vida Voy a entrar como si quiero lo hago Quieren venir a sacarme si yo me convierto en mago Pero esa jaula no me agarro Porque tengo tantas barras Que mi familia me llama Juan Carlos Y si quiero puedo demostrarlo en mi baraja Voy a demostrar todo como es que lo sacan La verdad que estos pibes no lo encajan Yo sería de mi familia Vox Blau Entrando a la caja Yo si entendimos que la familia va más allá del plano material Y que todo el resto solo está de más Si todos podríamos ser familia en esta mierda En este entierro Porque somos descendientes del hombre original negro Entenderlo de esa manera si podés te pongo en peligro Y a ustedes ni siquiera los nombro Vienen del lugar el mismo El que vinimos En el que causamos un sismo Si los unificamos como Istmo Y cambiamos así Toda esta mierda es gratis No anotamos a la compi No pagamos nada La familia es el lazo que nunca nos separa Y es así Las calles me entienden Pero no ustedes Porque ni siquiera las ven No venden nada Si Toda esa mierda De la frontera a la esquina Por la familia Entenderlo Raperos de mierda Son ustedes Nosotros sabemos como hacerlo No somos carteles Yo, yo, yo Yeah, 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 yeah Tienes 40 En 3, 2, 1 La familia es un lazo y no lo separa nada Tienes razón, te lo apoyo camarada Si Ey yo, mis barras igual a Granada La familia me da de fumar si no te doy de cara Raperos así como tiene que ser Le dejo todo a mis monos, la Jackson La familia más rica, la Tyson Ey yo, rapeo así como si fuera un puto frenesí No hay enemis My lyrics in me Son el diccionario de la life Family 1A1 Ey yo, los ojos chinos Pero no de Taiwan Solo de Manila Ey yo, mi familia cuando me ve trabajar transpira Tiempo, 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 tiempo Tiempo, tiempo, tiempo Aplausos, 8 Dale, dale Jurado, todos juntos a la cuenta de 3 1 Pasa el equipo de Jofi RB